...un estado eficaz para una democracia de resultados, el cual salió al público el día de hoy. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. De enero de 2010 a julio de 2011, en distintos medios nacionales e internacionales, como el Universal, Reforma y el Financial Times, Enrique Peña Nieto publicó una serie de artículos con el fin de contribuir al debate nacional en torno a los retos que enfrenta el país. Tomando estos artículos como base, el exgobernador del Estado de México y ahora aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, decidió escribir un libro para profundizar en el diagnóstico desarrollado en estos artículos, así como en las posibles soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el país. Este libro, titulado México, la gran esperanza, un estado eficaz para una democracia de resultados, fue presentado el día de hoy, hoy salió al público en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana y tenemos el enorme gusto de que nos acompañe aquí en Es la Hora de Opinar, precisamente al autor de este libro, al aspirante a la presidencia de la República, a Enrique Peña Nieto. Enrique, muchas gracias, buenas noches. Gracias por venir, nos acompañan también Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camino y Javier Tello. Hay que decir que debido a la legislación electoral, hay que decirlo, este es un libro que nada más presenta las ideas de Enrique Peña Nieto, no constituye de ninguna manera un acto de campaña, ni tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Así es, y así lo dice. No constituye una propuesta, ni una oferta al electorado, es una... Es un libro de ideas. Y yo te preguntaría, Enrique, la primera pregunta sería, fíjate que hace algunos años escuché al que fue el secretario del ministro de Finanzas de España, que dijo, cuando llegamos los socialistas al poder en España, teníamos muy claro el país que queríamos, el modelo de país que queríamos. Queríamos ser como Francia, queríamos ser como Alemania. Cuando tú escribiste este libro, ¿en qué país estabas pensando? ¿Cuál es tu modelo de país que estás pensando? Leo, muchas gracias por esta entrevista y por esta invitación de participar en este panel. Mira, el punto de partida de este libro es justamente señalar con toda precisión el gran potencial que tiene México. Fui gobernador del Estado de México y desde ahí pude tener una visión muy clara de la condición propia de mi Estado y de la que tiene el país entero. Y soy el primero en señalar y en afirmar de manera muy categórica que tenemos un país con un enorme potencial. Somos un país dentro del mundo con grandes fortalezas, con grandes elementos que debieran hacernos ser una potencia en el mundo. Y creo yo que no lo somos. Creo que por el contrario, hoy las expectativas de la ciudadanía están verdaderamente desencantadas. Vivimos en un país en medio de temor, incertidumbre, inseguridad, cierta pesadez, yo diría hasta zozobra. Y de ahí el título de este libro. Creo que por el momento político que estamos viviendo, es oportunidad para pensar en la gran esperanza, en renovar la esperanza entre los mexicanos por poder transitar a una mejor condición. Hacer de este país un mejor México, que tiene con qué, tiene posibilidad, tiene capacidad y simplemente hay que saber encauzarlo. ¿Pero es un modelo mexicano, Enrique, o es un...? Es un modelo mexicano que quizás... ¿Estás pensando en Brasil o...? A ver, yo creo que el libro lo señala con toda precisión. Toma ejemplos de experiencias exitosas en otros países. Y no significa que tengamos que hacer exactamente lo mismo que en otros países se hizo. Siempre he pensado que son buenos referentes, aquellas buenas cosas que se lograron en otros países, pero que en México al final de cuentas tienes que confeccionarle un traje a la medida de su condición, de su cultura política, de su realidad social, para que realmente sea oportunidad de aprovechar esas experiencias. Y no termines por frustrar lo que ha ocurrido en el pasado, que muchas veces experiencias que se han querido aplicar casi exactamente igual, pues evidentemente no están hechas para el molde y la realidad de México. Jorge, tú querías hacer un primer comentario. Mira, yo creo, Leo, que... Resumiría mi visión de conjunto del libro en tres puntos. Primero, este libro creo que tiene el enorme mérito de existir. Empecemos por eso. Es un libro de ideas, programa, como se le quiera llamar. Enrique tiene que ser cuidadoso, nosotros no. En este programa nunca somos cuidadosos. No, no, eso es cierto. Tiene el gran mérito de existir, es decir, le impone un primer sello programático a la contienda presidencial. Aquí hay ideas, aquí hay propuestas, aquí hay diagnóstico. Es lo que Héctor y yo y todos venimos fastidiando que se haga desde hace ya dos años. Entonces, en primer lugar, enhorabuena, tiene el gran mérito de existir. Segundo, es un libro serio. Serio en las partes con las que uno está de acuerdo, en mi caso la social, la educativa, la fiscal. En las que no estoy de acuerdo, la política también es un libro serio. Hay argumentos, tesis argumentadas, seriamente fundamentadas. Insisto, unas sí, otras no. Pero hay datos, hay fuentes, hay discusión. En ese sentido, también me parece un libro muy serio. Tres, es un libro disparejo. Me parece que hay unas partes muy superiores, mucho mejor logradas que otras. Y no me refiero únicamente a las con las que yo estoy de acuerdo, por supuesto. No nada más, por ejemplo, lo de educación me parece muy bien. Lo social me parece muy bien, lo fiscal muy bien, lo de política exterior no me termina de convencer. Lo de turismo, que es un parrafito muy pequeño, me parece muy superficial. Y lo de seguridad no lo termino de entender, porque no me parece que está bien o mal, sino que no entiendo exactamente en qué es distinta la propuesta de seguridad de Enrique Peña Nieto de lo que está haciendo Calderón, no termino de entenderlo. Tú me dirás, Leo, si hay oportunidad ahora o quieres que... ¿Por qué no entramos a ese tema? A ver, yo no entraría a hacer debate. Le agradezco a Jorge sus amables comentarios sobre el libro. Y efectivamente, son ideas, son propuestas, que están basadas realmente en un análisis bien hecho, a profundidad, sobre un diagnóstico de la realidad que vive este país, sobre estadísticas que además son oficiales, y donde lo que quiero señalar en esta visión de país que tenemos es apuntar ideas de hacia dónde debiéramos ir y cómo poder lograrlo. ¿Dónde están los grandes objetivos? En lo que tú señalabas, Leo, difícilmente se puede llegar a un objetivo o a una meta si antes no tienes claridad de hacia dónde ir y cómo debes alinear los esfuerzos institucionales y la convocatoria social para que realmente nos acompañemos todos en alcanzar esos objetivos. Yo no sé si quieras que aborde alguno de los temas. ¿Por qué no le entras al tema de seguridad? Al tema de seguridad pública, yo diría, de manera muy puntual. Que ahí está la pregunta de... ¿Cuáles son los componentes que hablan en esta? Primero, yo reconozco que la decisión tomada por el gobierno federal al inicio de esta administración federal fue acertada, fue importante y una participación valiente del ejército y la armada, como la sigue teniendo en el combate al crimen organizado. Este es un tema que no está a debate. Quizá lo que pueda discutirse en lo que es la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública para todos los ciudadanos y de combatir al crimen organizado, lo que deba discutirse es cómo lograr mejores resultados. La propuesta parte de reconocer lo que se ha hecho bien, tomar la curva de aprendizaje que en estos años hemos tenido, que sin duda creo que deja lección sobre aciertos y sobre aquello que eventualmente no ha funcionado. ¿Qué no ha funcionado? Una adecuada coordinación, una alineación de los esfuerzos en todos los órdenes de gobierno, la imposibilidad de haber creado, que es una propuesta, una policía estatal única, la necesidad... ¿Tú estás a favor de eso? No estoy a favor de crear una policía estatal única de Fortaleza. Treinta y dos policías. El DF ya tiene la suya. Sí, el DF ya tiene la suya. Más bien serán treinta y uno. Sí. El realmente focalizar la estrategia, el gradualmente ir retirando al ejército de las calles. Creo que la participación del ejército debe ser temporal, como ha sido hasta ahora. Y a partir de un diagnóstico de cómo estamos, qué tanto se ha avanzado, empezar con un retiro gradual del ejército hacia los cuarteles. Y una sustitución de la presencia del ejército por fuerzas del orden civil. Tomar, repito, lo que bien ha funcionado. Y además, algo que tampoco ha estado en la mesa, o más bien en la estrategia hasta ahora seguida por el gobierno federal, es una constante y creciente inversión pública en la materia. Siendo el tema sensible para la población, de mayor prioridad, este no se ha reflejado necesariamente en inversión pública aquí hacia el Estado. Sí, quizá en lo que ha hecho el gobierno federal, no así en los órdenes estatales, que los estados, pues, a duras penas, van acrecentando sus inversiones, y en el orden municipal, pues, prácticamente es nula o escasa. No ha habido realmente una planeación y una decisión estratégica de ir haciendo mayores inversiones. Y creo, concluiría en lo que aquí señalo, hay que focalizar la estrategia. Y yo he señalado la necesidad de crear una estrategia nacional para atender particularmente tres delitos, que son el homicidio, la extorsión y el secuestro. Si focalizan la atención en este momento a estos tres delitos, me parece son los que han generado mayor violencia, mayor intranquilidad en las calles y entre la población, y creo que ahí deben alinearse los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno. Esa sería la prioridad, digamos. Esa sería la prioridad. Javier. Para seguir en este tema de seguridad y de lucha contra el crimen organizado, ¿estás a favor o en contra de legalizar las drogas? ¿Y a favor o en contra en qué contextos? A ver, estoy en contra. No ha sido definitivamente una opción que a mí hoy me tenga convencido. Estoy en favor de hacer un debate sobre el tema. Creo que a partir de lo que ustedes alguna vez, Jorge y Héctor, señalaron en algún libro de encontrar ahí posibilidad de la legalización de drogas, a mí no me convence. Y menos cuando para algunos pueda suponer la solución al problema de violencia y de combate al narcotráfico. Como si la legalización de las drogas, entonces se hiciera que todo se calmara y volviera a condiciones normales. Yo no creo que sea solución. Y más bien creo que a partir de la eventual legalización, tendríamos que enfrentar algunos otros efectos colaterales en la salud, en la comisión de otros delitos que están realizados bajo la influencia de consumo de drogas. No me convence. Sin embargo, no estoy en contra del debate. Y algo más. Creo que de poco serviría que eventualmente, en la hipótesis de que en este país transitáramos a una eventual apertura en la legalización, que dicho sea de paso, hay una marginal legalización en este país de consumidores. Está descriminalizado. Está permitido el consumo personal de drogas. Mientras Estados Unidos no haga algo en la materia y no tenga una definición contraria a la que hoy tiene, pues creo que México no puede ir en contra de esa sinergia. Hay un mercado con prohibición y aquí una eventual legalización. No le imagino, además, cómo afectaría la relación bilateral con los Estados Unidos. En consecuencia, no me convence. No estoy de acuerdo. Sí, en favor de eventualmente abrir un debate sobre el tema y no me parece ser solución a la violencia y al combate al narcotráfico. Héctor. Pero ahí viene la legalización de la mota. Ahí viene. No descarto. Hay que empezar a preparar para el asunto. En el debate, pero a mí personalmente, hasta este momento, no estoy convencido. Bueno, voy a, siguiendo un poco lo que decía Jorge, yo creo que todo el que esté interesado en que esta campaña, que no ha empezado, todos sabemos que no ha empezado, no ha empezado. No, 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 no. No estamos aquí. No, no estamos sentados aquí. Soy aspirante. No ha empezado. Hasta el 27 de marzo. No ha empezado. No ha empezado. Bueno, todo el que quiera que está. No, 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 no. Bueno, aspirante. Pero sí, cuando empiece esta campaña, sea no solo una campaña de pleito de partidos, de pleito de enfrentamiento de personalidades, sino también un debate de ideas, un debate de proyectos sobre el futuro de México y de compromisos de los contendientes sobre el futuro. Yo creo que todo el que quiere eso tiene que darle la bienvenida a este libro. Y subrayo lo que dice Jorge, porque es un libro. Porque no es un prontuario, no es un folleto, no es una acumulación de informes o de declaraciones, sino es realmente un libro. Es un libro ordenado, es un libro documentado, argumentado, frente al cual uno puede definirse, informarse, reflexionar, releer, cotejar y en última instancia, en el tiempo, exigir al candidato y a sus seguidores y a sus aliados congruencia y solidez respecto de lo que está planteado con gran claridad aquí. Es un libro desigual. Se desparrama de pronto mucho, porque como que hay la obligación de hablar de todo, me hubiera gustado más concentrar las cosas, pero entiendo que se desparrame de pronto y, por ejemplo, la cosa del turismo, que puede ser tan prometedora, esté apenas en un lugar. Pero hay una cosa que me gusta aquí, a mí particularmente, de este planteamiento, y es que es un libro cuyo eje, cuya lógica interna, es que todas las propuestas de lo que se quiere hacer cuestan. No hay nada gratis aquí. No hay promesas hechas porque las vamos a cumplir quién sabe cómo. Y un esfuerzo que me parece muy importante de este libro es decir cómo. Decir cuánto cuestan las cosas que quieres hacer y de dónde puede venir el recurso para eso. Creo que hay una frase, no sé si la recuerdo bien, donde dice toda prioridad que no se refleja en un presupuesto. ¿Qué acabas de comentar? Es demagogia. Y los derechos cuestan. Bueno, ahora, este tema de la seguridad, si estamos hablando de lo mismo y lo que queremos es una inversión del tamaño colombiano, digamos, estamos, si recuerdo bien, a cuatro puntos del PIB. Es correcto. De una inversión equivalente. Entonces, ya nada más el tema de seguridad pública vale cuatro puntos del PIB. Pero a mí, de todo esto, el primer elemento que me sorprendió, no está en este libro muy bien desarrollado, pero el primer elemento que me sorprendió, publicado en un artículo, fue el tema de la inversión privada en Pemex. Y sobre eso quisiera que nos hablaras un poco más. ¿En qué estamos pensando? ¿En algo parecido a Petrobras, que implica una inversión privada directa en el centro de la empresa? ¿O estás pensando más bien en asociaciones con privados, digamos, de otra naturaleza? Quisiera un poco más de claridad sobre eso, porque me parece uno de los puntos de mayor ruptura que hay con la tradición petrolera mexicana y, en particular, con la tradición de tu partido. Gracias, Héctor. Gracias por sus comentarios. Y déjame decirte que hay un tema central dentro del libro, que es justamente la gran necesidad que tenemos en México de crecer económicamente. Cuando hablamos de crecimiento económico, significa generación de empleos, oportunidades para más mexicanos. Hemos observado cómo en la última década hemos tenido el desempeño económico peor de toda América Latina. No ha llegado ni siquiera al 2% de crecimiento promedio en esta última década, incluso menor al que se ha señalado como la década perdida en los años 80. Y eso significa, cuando no creces económicamente, que no hay empleos, que no saben oportunidades para la población de crecer y poder ampliar sus horizontes, eso significa no crecer económicamente. Y ha apuntado, entre los muchos elementos para el crecimiento económico, uno que me parece central en este momento, que es la apertura en petróleos mexicanos. ¿Qué señaló en esta apertura? Dos ingredientes muy importantes. Primero, que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos. Sí, sin duda. Y segundo, la apertura en distintos espacios de lo que hoy realiza Pemex por sí solo. Y donde me parece que si seguimos esperando que solo Pemex desarrolle la infraestructura y su capacidad productiva de exploración, de producción, de refinación, de petroquímica básica, pues tendremos que esperar mucho tiempo y estaríamos esperando una ventana de oportunidad para atraer gran inversión de capital, que genere empleos y que detone el potencial que esta empresa tiene. Pemex ha sido la palanca del desarrollo de este país por décadas y creo que llega un momento de prácticamente estancarse. Sigue siendo motor, importante generador de ingresos para el Estado mexicano, pero no ha pasado más allá. Y creo que hay una ventana de oportunidad y si vemos qué pasa en el mundo... Pero estás pensando en apertura, entonces, en toda la cadena de valor. En toda la cadena de valor. Es decir, constitucional. Es una reforma. Es una reforma constitucional. Esa es el... Sí lo implicaría. Que nos permitiera realmente establecer, insisto, sin que el Estado perdiera la propiedad de los hidrocarburos, alianzas estratégicas. Ahora, difícil en este momento decirte ya particularidades, en qué puntos, en qué etapas y para qué efectos. Pero creo que en esos cuatro rubros hay oportunidad de hacer alianzas con el sector privado. Y si estás pensando... No veo una muy especial, que es la refinación. Hoy somos un país que importamos gasolina, producimos petróleo, no tenemos capacidad de refinarlo para generar la gasolina que el país demanda. Y en consecuencia, lo llevamos fuera el petróleo y lo importamos. Una paradoja de lo que hoy pasa en México, creo que podríamos construir, desarrollar refinación con participación del sector privado. Solo como un apunte histórico, la ley petrolera de Lázaro Cárdenas es menos prohibitiva. Sí, restrictiva. De restrictiva la inversión extranjera y los contratos de riesgo que la ley de tu célebre paisano y antecesor del Estado de México. Lo pegamos por lo pegamos por lo pegamos. Es ahí en donde se establece en 60 la restricción absoluta que estamos pagando todavía. Yo creo que tenemos que hacer en esto un poco más pragmáticos de poner visiones ideológicas y partidarias y realmente señalar qué necesidad tenemos como país. Y una es crecer económicamente. Y de verdad veo en Pemex y en esta oportunidad de detonar alianzas estratégicas con el sector privado, gran oportunidad para crecer de manera muy acelerada, muy pronto. Y donde realmente esto venga, además de otros lineamientos y acciones que aquí se proponen, realmente impulsar a México e insertarlo en este camino de mayor desarrollo, de mayor crecimiento y de mayores oportunidades y prosperidad para más mexicanos. Fíjate que hay un estudio de un banco aquí en México que dice que si Pemex replicara lo que hace Petrobras, podríamos crecer un punto más del PIB en 10 años. O sea, por consistente al año. A ver, tú sabes nada más, a lo mejor aquí hay que darle contexto a lo que es Pemex. Sabes que Pemex realiza cada año una inversión, solo Pemex, superior a la que realizan todas las empresas mexicanas o las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí. Sumada. La inversión de esas empresas que cotizan en Bolsa sumada es menor a la que solo Pemex realiza cada año. Imagínate el gran potencial que tenemos de esa inversión más la que se pueda sumar del sector privado porque capital y dinero hay en todos lados. Enrique, ¿y estarías? Lo que están buscando es dónde encontrar oportunidad pues obviamente para multiplicar los rendimientos y creo que ahí hay una... Hablando de la Bolsa, ¿estarías de acuerdo en que se cotizara en Bolsa Pemex? Mira, Brasil lo tiene ya. Yo no iría a ese paso de forma inmediata como no lo hizo Brasil. Brasil empezó por hacer las reformas estructurales que permitieran la inversión privada, crecer la empresa y luego aperturarla a los mercados y a la participación privada. Yo no iría a ese paso porque eso ya significa una privatización aún cuando fuera a manos de mexicanos. ¿Mino? ¿Mino? Minoritaria. Minoritaria. No iría a ese paso. Primero lograría la consolidación de Pemex con la participación del sector privado crear una gran empresa para no malbaratarle eventualmente una decisión del Estado mexicano de futuro en los mercados bursáticos. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a seguir platicando con Enrique Peña Nieto sobre su libro México, La Gran Esperanza. Recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter que es arroba Leo Zuckerman con doble N. Por cierto, la cuenta de Enrique Peña Nieto ya tiene cuenta de Twitter en Enrique Peña Nieto arroba EPN arroba EPN también si le quieren mandar sus comentarios aquí al aspirante a la presidencia. Muchas gracias, Leo. Quédese aquí en Foro TV que continúa la Hora de Opina. ¡Gracias!